Mi hija, por favor. ¿Dónde está mi hija? ¿Quién la es su hija? Blanca, Blanca Márquez Santillana. Estaba en la casa que se ha hundido. Mi marido sigue dentro y... Tranquila, tranquila. Voy a informarme y usted espera a ese. Pero, ¿dónde está? Espérame, por favor. Ahora que lo dice quería comentarte algo. Tranquila, ya lo he pensado. No va a hacer falta que te desnudes. Si ponemos unas boleras... Ah, no. Si en el guión pone que me tengo que desnudar, yo me desnudo y punto. Que yo ya no soy Carmencita. Soy mi personaje. Es tan islas que a muerte. Meisner me come el coño. Yo no hago cosas raras, cariño. Pero te voy a hacer algo muy sencillo. Y te va a encantar. Ay, papá, que no te preocupes por nada, que no le va a pasar nada malo. Es solo un experimento para que aprenda a vivir con humildad. Que estos futbolistas están endiosados. Y yo lo que quiero es demostrar que son gente de cuerpo y alma. ¡José! ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Sí? Hola, Pedro. Muy bien. ¿Y tú? ¡Ah, el del cochazo! Sí, ya me acuerdo. Trust me, I've been there before You don't know him I know him more La verdad es que me lo hubiera follado. No, pero qué burra. Y esas prohibiciones solo acarrean muerte. Estoy nerviosa. Quiero que salga todo bien. Hemos luchado tanto por esto. Mis ojos son el centro del plano. ¡Yo soy el centro del plano! The other woman